¡Hola amigos! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a dibujar un pez koi estilo chino con los color mix de Pelican que yo sé que les van a encantar. Son crayones que tienen muchos colorcitos mezclados, están geniales y bueno, para hacer este dibujo, como siempre digo lo mismo, vamos a empezar a trazar nuestro pez koi con un lápiz, solamente voy a hacer el trazado, como siempre hago rayones, bolas y todo eso, que es mi figura geométrica. Y en esta ocasión el dibujo es muy sencillo, solamente va a ser el puro delineado. Estos crayones me gustaron muchísimo porque son colores mezclados y tienen, como les digo, muchísimos colorcitos. Entonces, mientras van dibujando se van mezclando los colores prácticamente automáticamente. Por ejemplo, el verde nos deja tonos amarillos, verdosos y también azules, así que... Y así es como quedó nuestro dibujo de nuestro pez koi, espero que les haya gustado. Ah, por cierto, y si quieren verlo completo vayan a mi canal de YouTube, ¡Artyoo!